Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar, aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes que al diante yo piensaste en mí, sí piensaste en mí. Contarte de vosotros me corrobia que una firma sí, tú piensaste en mí. Tú ya sabes que tres años que me refiri a ti, yo te morirá si se van por ti. Tereza pasará el viejo nombre donde deberá darme el amor. Si al final no puedo hallar esa tinta amarilla en el lugar, Me sentiré de nuevo en prisión y lloraré, con el alto me iré y te olvidaré, y te olvidaré. Contarte de vosotros me corrobia que una firma sí, tú piensaste en mí. Pues hoy hace tres años que me fui de aquí, yo te voy a mirar pues el autobús. Cerca pasará el viejo nombre donde yo me fui y ayer tu amor. Cerca pasará el viejo nombre donde yo me fui y ayer tu amor. Cerca pasará el viejo nombre donde yo me fui y ayer tu amor. Cerca pasará el viejo nombre donde yo me fui y ayer tu amor.